Fidel Castaño, jefe de la Oficina de Impuestos de Barranquilla, explicó de qué se trata el beneficio tributario que podrán disfrutar los barranquilleros hasta el próximo 20 de diciembre. Quien pague la totalidad de la deuda paga solamente el 50% de los intereses causados y ese digamos es el beneficio que se tiene y que están cumpliendo los contribuyentes. Indicó que en lo que va corrido del año 2019 se han superado las expectativas de recauto en los diferentes conceptos tributarios. De alrededor de 370 mil millones de pesos es un poco ya más de lo que recaudamos en todo el año 2018, estamos en un crecimiento alrededor de un 4 o 5% y esperamos terminar al finalizar el año llegar a alrededor de los 385, 390 mil millones de pesos de recaudo. Aseguró que las proyecciones del recaudo para el 2020 son positivas, teniendo en cuenta el comportamiento de pago de los barranquilleros en los últimos años.